¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Fabu, Fabu! ¡Fabu atrás! ¡Bien, Jalina! ¡Fue, fue, fue! Puedes a la 10 me a avisar... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No teď escomhala, no te plene! ¡Padre a abajo, eh! ¡No vale, dame mucho! ¡El temido, daran dass! ¡Bien customization! ¡Vamos Legislero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lira, mira, mira! Dale a vos. Dale, 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 dale. ¡Tiene rápido! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dang! ¡Bien! ¡Dang! ¡Bien! ¡Un desastre! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eh, fútbol! ¡Tiro! ¡Popa! ¡Sacame la balza! ¡Vamos a buscarla arriba! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! ¡Un colo arriba si me dieron! ¡Un colo a Soni, un colo a Soni! ¡Un colo a Soni! ¡Gane! ¡Se acaso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abrí, ¡eh! ¡Abrí! ¡Ey, los platos! ¡Bien, Buço! ¡Abrí! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Bien, cabrón! ¡Vamos, claspro! ¡Eh, papu! ¡Para itto! ¡Nero, dentro! ¡Cabrudo! ¡ikanme de verdad se va juez! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! Bien carajo Fue rápido Alfe Alfe Venga, venga, venga Venga Alfe Venga Venga, venga 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 ¡Franco! 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 ¡Suscríbete! 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 Para vos, sí, para vos. Para vos, para vos, para vos. Ey, 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 ey. ¿Qué hiciste? ¿Qué la cobré? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Estoy hablando bien. ¡Aca! ¡Aca! ¡Infíjense! ¡Aca! ¡Aca! ¡Dale, dale, dale! ¡Domi, salí! ¡Toma! ¡Domi! ¡Domi! ¡Domi, salí de ahí! ¡Domi, salí! ¡Domi, salí! ¡Domi, salí de ahí! ¡Domi, salí de sal! ¡Domi, salí de ahí! ¡Dominio, salí de ahí! ¡Dominio, salí de ahí! ¡Dominio, salí de ahí! ¡Dominio, salí de ahí! ¡Te has de ahí! ¡Dominio, salí de ahí! ¡No te viniste nunca! Te dije, ¿cómo vas a faltar de respeto a si hay rival? Bueno, yo no hablé nunca con él. ¿Por qué le voy a hacer así de acero? ¿Por qué le voy a hacer así de acero? No, no, no. ¿Y vos quiénes? ¿Y vos quiénes? Yo para el signo de la Iglesia. ¿Y vos quiénes? Si tengo razón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Venés razón? ¿Estamos listos? ¿Qué me viene a decir a mí? ¿Vos en el orto? ¿Vos en el orto? VACIÓN Tirado ¡VACIÓN! VACIÓN VACIÓN PASIÓN Y TODA LICHO PASIÓN ¡Chao, chao! ¡Cerca, vamos, cerca! ¡Falci atrás, falci! Póximo a cambio, jueguen. Cambio... ¡A sava este... ¡Falci atrás, al revés! ¡Párales, vés! ¡Párales, pánatos! ¡Párales, pánatos, pánatos! ¡Good, uno! ¡De nuevo! Réaga el recorrido de claiming. ¡Yame, eh! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Cambio rural, se ve! ¡Vamos ese! ¡Máblense! 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 ¡Ahí! ¡Andá, tonto! ¡Ri! ¡Eri, eri, eri! Nos vamos vueltas, nos vamos vueltas, agarramos 1 con 1, 1 con 1 ¡Sí, sí! ¡Fuera! 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 ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo! ¡Algo! ¡Algo el gol! ¡Uno con 1 Capolico! ¡Aquí! ¡Pachu! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Búchale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡No voy a la mira bo viene! ¡Mira! Oye, el reato a cambio! ¡No! ¡Bueno! ¡Mirante! ¡Ey! ¡No va a sacar! ¡Vamos a sacar! ¡Bienlo los compras! ¡Parece! ¡No le prendete vos! ¡Abre! ¡Parece! ¡Parece! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!